Llega el momento de hablar de palabras, oratoria, expresión, lo hacemos como siempre con Michel Suñen, bienvenido. Hola a todos. Y hoy en tu abra palabra nos traes una pregunta trascendental. Sí, que se aplica a prácticamente todas las actividades humanas, pero en el caso del orador eficaz cobra también un gran peso. El orador eficaz nace o se hace. En realidad el punto de partida es muy claro. Todos comenzamos, todos podemos hablar con eficacia porque traemos de serie una serie de potencialidades, de talentos activos o potenciales y también nuestras carencias y nuestras limitaciones. Entonces, en principio tenemos herramientas suficientes para poder hacerlo. De hecho, incluso los que no tenéis o en su momento no tenemos ningún tipo de formación oratoria, estamos acostumbrados a hacerlo más de lo que pensamos. Porque eso de hablar de lo que nos gusta, en temas que nos sentimos expertos porque los hemos vivido, porque nos apasionan, porque los llevamos muy dentro, ante públicos donde nos sentimos cómodos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros cercanos, nos expresamos bien, pues cuando hablamos de hobbies, de familias, de nuestro equipo de fútbol, de nuestra mascota, de nuestros logros personales. Es decir, todo aquello que nos gusta, en lo que somos expertos, no solemos tener problemas cuando además lo hacemos en una situación habitual, con público, con el que nos sentimos cómodos. Es decir, en mayor o menor medida, todos somos, o lo hemos sido en algún momento, gente de bien, hablando de nuestras cosas desde el corazón a un público que nos importa, con ánimo de conseguir algo que va más allá de lo personal, una especie de bien común. Es decir, partiendo de esta premisa, llevamos todos una mochila de elementos útiles, lo que pasa que algunas herramientas las sabemos utilizar y otras todavía no, y también llevamos de serie nuestras limitaciones, que tenemos, por lo tanto, que trabajar a partir de un mix de teoría y de práctica, tener, adquirir los conocimientos necesarios, acrisorar la experiencia que nos ayuda a conocernos y a ir aprovechando esos dones o esa falta de ellos, compensándola para hablar con eficacia, y esto requiere voluntad, trabajo, determinación. O sea, no es fácil, pero todos podemos. Bueno, pues un buen comienzo, ¿no? Pensar que todos somos, en mayor o menor medida, grandes oradores en potencia. Además, hay una cosa que a mí me encanta decirla y me salgo del guión, pero todos somos únicos, insustituibles y valiosos. Entonces, en la medida en que somos fieles a lo que somos, únicos, insustituibles y valiosos, ya somos interesantes, porque no hay nadie como nosotros. Y eso, ojo, que es una cuestión capital, es decir, si tú consigues conectar con tu mundo interior, con tus ideas, con tu corazón y abrirte al público sin dobleces, ya por sí, ya interesas, porque no hay nada que interese más al público que otra persona, porque no hay nada más parecido a cada uno de nosotros. Entonces, importante, el público no busca supercomunicadores ni superhombres, no los necesita. Él es consciente, cada uno de nosotros, cuando formamos parte del público, somos conscientes de que esos superhombres no existen en las películas, pero en la comunicación y en la realidad no es así. Lo que buscan es autenticidad, naturalidad, conexión, personas que son ellas mismas, que no temen desnudarse y abrirse ante los demás, que comparten su mundo interior con esas ideas propias, esas emociones, esos sentimientos y esas experiencias personales, y que están ahí, muy importante, para servir y no para servirse. Entonces, con este cóctel ya estamos planteando cómo tiene que ser el orador eficaz. Y algunos de vosotros diréis, hombre, es difícil, pero no lo veo un imposible. No estamos hablando de que necesito tener unos talentos muy concretos y si no son innatos trabajarlos. No, estamos hablando de algo de humanidad, ¿no? De ser humanos. Y en este sentido, el sistema de exposición idóneo es la recreación. Es el que nos permite, habiéndonos convertido en expertos en una materia, en grandes expertos y conociendo a ese público, esa situación, el tema, por supuesto, y el promotor que nos encarga el discurso, nos permite ser nosotros mismos a partir de un guión que nos une al trabajo previo que hemos hecho de conocimiento y dominio del contenido y ser como somos, creando una acción única que pone lo propio en común a disposición de nuestro público. Hay mucha gente que puede tener miedo a hablar en público. Sí, el miedo escénico, el miedo oratorio, no mucha gente, todos. En mayor o menor medida lo hemos tenido. Ahora hay algunos que ya no lo tenemos o que hemos aprendido a convivir con él y otros que todavía están en ese proceso o aún no han empezado. Pero esa es la gran diferencia. El miedo oratorio es un conjunto de sensaciones desagradables que experimentamos cuando vamos a hablar en público, ya sea ante un gran auditorio o incluso en petit comité, dependiendo de las circunstancias y de los casos. Es muy importante diferenciar entre síntomas y causas. El síntoma, oye, se me acartona la lengua, me quedo así como pastoso y no vocalizo bien. Bueno, pues un caramelito de limón o un poco de sal antes de empezar, te lo pones ahí, salivas y ese síntoma desaparece. Pero el miedo oratorio, la causa, sigue estando ahí. Eso ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Tenemos que trabajar ese origen que normalmente depende de tres factores. Falta de preparación, no somos expertos en la materia o no hemos dominado suficientemente ese contenido. Falta de experiencia, es la primera vez que hablamos en público o la primera vez que pedimos un aumento de sueldo o la primera vez que hablamos en clase. Y en tercer lugar, una responsabilidad excesiva. Esto es lo que más alejado de nosotros está. Oye, pues es que me juego mi futuro y el de mi familia en esa presentación. Vas a estar más tenso, más nervioso. Pero no se trata de tener miedo, no, es que eso nos pasa a todos. Esto es como el valor en la vida misma, es lo que hacemos con ese miedo. Si nos dejamos arrastrar por él o si lo controlamos, lo minimizamos o incluso hacemos como que no está y tiramos para adelante, que a menudo es el mejor paso. Decías que era importante identificar ese miedo y saber las causas y los síntomas, poner remedio a los síntomas. Los síntomas, vamos poniendo apaños, vamos solucionándolos, que nos viene bien a corto plazo, pero no estamos venciendo al miedo. Aparecerán otras manifestaciones. Si yo no me atasco y la lengua la tengo más fluida, a lo mejor estoy notando aquí una pesadez en el estómago que a mí me resulta muy desagradable, pero ojo, que el público tampoco percibe, a no ser que nosotros lo dejemos que lo perciba. Entonces sí que es importante diferenciar que hay un miedo general que es común a todos, el miedo a lo desconocido, a lo nuevo, a lo que hacemos por primera vez, cuando somos conscientes de que no tenemos bien preparado o suficientemente bien preparado un contenido. Cuando hacíamos exámenes, si lo llevábamos muy bien, hay personas más nerviosas, pero estábamos moderadamente tranquilos. Si lo llevábamos muy mal, también, porque no nos jugábamos nada. Bueno, la suerte está echada, si hay suerte y me toca la lotería, igual apruebo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cuando somos conscientes de que no lo llevamos suficientemente bien preparados, pero tampoco mal para que eso sea catastrófico. Y ahí es donde nos quedamos en esa zona de tensión, de responsabilidad y de miedo, ¿no? Y luego también hay, en menor medida, hay un origen individual del miedo oratorio. Pues hay patologías, frenos personales, lo que hablamos, oye, pues es que me encuentro mal físicamente porque no he podido dormir, estoy muy cansado, estoy preocupado por... Evidentemente vas a estar más predispuesto a no estar cómodo, pero son situaciones puntuales que hay que afrontar. Incluso en muchas ocasiones, cuando me vienen nuevos entrenados para oratoria, muchos vienen con malas experiencias en el pasado. Algunas relacionadas con épocas muy jóvenes, en el colegio, cuando nos hacían exponer en público y no con la suficiente habilidad para enseñar a hablar en público. Y eso se queda grabado ahí, se queda enquistado, y si no lo desactivas, te va lastrando permanentemente. Sobre todo porque te alimenta el miedo. Entonces no te enfrentas a nuevas situaciones que te dan confianza porque te hacen descubrir que haces cosas bien, que el público las valora y que si te apoyas en ellas, lo más negativo se queda en un segundo plano. ¿Cuál sería una clave? Que te la hemos escuchado alguna vez darla, pero es muy importante. Mira, en primer lugar, identificar el miedo oratorio y enfrentarte a él. Y en segundo, escuchar. Escuchar con los ojos, con los oídos y con el corazón. Y escuchar antes, durante y después del discurso o de la comunicación. Si no conoces a tu público, ¿cómo le vas a decir eso de la manera que él lo puede entender? ¿O cómo vas a saber qué contarle? Porque los temas son muy amplios. Y si tú pierdes el tiempo en contarle cosas que ya sabe, pues no avanzáis. Y al revés, si piensas que sabe cosas que no es así, toda tu argumentación se desmorona. Entonces, es importante trabajar mucho los estudios previos y no solamente porque vas a hacer mejor esa eficacia de comunicación, sino porque vas a estar más tranquilo, más sereno. Si tú sabes perfectamente cómo es tu público, qué está esperando, qué expectativas, qué necesidades tienes sobre el tema, que también lo dominas, en qué contexto se lleva a cabo esa situación y tienes una conexión real con el promotor que te elige a ti como comunicador, entonces lo vas a poder hacer mucho mejor que si no lo tienes. Y eso es la fase previa. Muchas veces, bueno, siempre podemos imaginar cualquier comunicación como un iceberg, un iceberg en castellanizado. Hay una punta que vemos, pero por debajo hay mucha masa de hielo que sostiene ese iceberg y que le da estabilidad. Eso pasa. Y eso es antes de la acción oratoria. A menos decir, es que yo se me da muy mal ponerme ante el auditorio. No, no, lo que se te da mal es preparar el discurso porque no lo preparas y la consecuencia es que llegas allí y estás nervioso, evidentemente. Evidentemente, pero trabaja antes, que es más cómodo trabajarlo y dedica el tiempo necesario, gana experiencia y lo podrás hacer bien. Y también es muy importante escuchar después qué tal me ha ido, recibo feedback, hago autocrítica, me veo, me analizo, sobre todo para ver qué he hecho mal y qué tengo que corregir o minimizar de momento, pero sobre todo que hago bien porque eso es el bastón de apoyo donde yo me tengo que... Es como una pértiga. Sin la pértiga no saltas altura, pero si no sabes cuál es, qué medida necesitas de pértiga, nunca vas a poder hacer ese salto elevado. Claro, potenciar tus fortalezas, lo que haces bien e ir corrigiendo lo que haces menos bien. O por lo menos arrinconándolo. Es decir, ¿cuándo desviamos la atención? Pues cuando concentramos en algo muy importante o cuando ponemos muchos elementos que diluyen. Por ejemplo, yo vocalizo mal. Vale, pues si no puedes solucionar a corto plazo la vocalización, aunque lo trabajes, habla más despacio. Primero, porque te atascarás menos, te exiges menor precisión al ir más despacio. Segundo, porque das más tiempo a tu público para descodificar tu mensaje que no está perfecto en la verbalización y entonces no le exiges que vaya a matacaballo, con lo cual estás consiguiendo minimizar eso que sigue estando ahí, pero lo estás compensando. Pero lo importante sobre todo es que haces bien. Y ahí, oye, que es que soy un fantástico narrador, pues no te preocupes, que si cuentas dos historias humanas que son la leche con un final que engancha, les importará menos que no vocalices del todo bien. Ya se pondrán ellos las pilas para estar pendiente. Entonces, podemos jugar, insisto, lo que os decía al principio, llevamos una mochila con muchos recursos. Cada uno los nuestros. Igual que nuestras carencias son personales. Pero si conocemos cuáles son, con nuestro estilo que se pide, no supercomunicadores, sino personas naturales fieles a sí mismas, vamos a ser suficientemente buenos comunicadores. Michelle, y respondiendo a esa pregunta que nos hacíamos al principio, si el orador eficaz nace o se hace, ¿cuál sería la respuesta? Yo creo que es común a la mayoría de las ocasiones que nos hacemos esto. Hay unos talentos, es decir, nacemos con unas cualidades, pero ojo, esas cualidades están en estado potencial. Si no las actualizamos y las hacemos capacidades, se pierden. Con lo cual, insistiendo en esa idea de que todos podemos llegar a ser comunicadores eficaces a partir de nuestro estilo, es mucho más importante esa capacidad de ir haciéndonos, de ir aprendiendo, de ir superando esas carencias o esas lagunas o esas limitaciones que tenemos y de ir trabajando en la dirección correcta. Viene muy bien la ejercitación, el autoanálisis, tener un buen entrenador de oratoria que te ayude y que también te anime en los momentos de bajón o que te ilumine esas zonas que a veces te cuesta más ver. Hay un caso muy curioso. ¿Cuál es la principal dificultad para mejorar un orador que te encuentras? El orador que es soberbio, que es vanidoso, que tiene unas buenas relaciones sociales, que sabe que tiene verborrea, que se maneja bien, que socialmente es atractivo, pero se piensa ya que es el number one. Entonces bloquea la posibilidad de mejorar y de aprender y necesitas mucha mano izquierda y mucha experiencia para hacerle ver que tiene que ganar humildad y que tiene que deconstruirse para volver a construirse como un orador eficaz. Y además para esto puede ser una formación continua, ¿no? Nunca terminamos de prepararse. La preparación oratoria dura toda la vida. Hay una preparación próxima para cada discurso o cada comunicación concreta que hacemos, pero desde que nacemos con esa mochila y empezamos a hablar en casa y nuestros padres nos estimulan o no, ya estamos invirtiendo, trabajando en esa preparación remota para ser comunicadores eficaces. Pues qué placer saber que tenemos todos esa mochila única, como decías, individual e insistituible y que podemos ir mejorando nuestras herramientas. Esto y termino con esta analogía. Tenemos todos, nos dan una plantita con semillas, hay que regarla. Si no, las semillas nunca saldrán y acabarán estropeándose. Pero si las reglamos, tendremos un precioso adorno floral. Bueno, con esa analogía tan clara nos quedamos. Michel Suñé, muchas gracias. Hasta pronto.